¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un tema muy especial y es que quiero ayudarte a elegir tu primera bicicleta. Porque muchos de vosotros os estáis iniciando en este deporte. Sabéis que necesitáis una bicicleta, pero no tenéis ni idea de por dónde empezar. Por eso te recomiendo que veas este vídeo porque te voy a dar consejos para que tu elección sea la adecuada. Así que estate atento, coge papel y boli porque esto te interesa. Por cierto, déjame un like, dale a la campana y suscríbete al canal. El primer consejo que te doy es que elijas bien la modalidad que quieres de bicicleta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde vas a utilizar tu bicicleta? Si bien la bicicleta la quieres para desplazarte de casa al trabajo y del trabajo a casa y hacer alguna que otra ruta durante el fin de semana, vas a tener que elegir un tipo de bicicleta. Si por el contrario estás pensando en la montaña porque te encanta y quieres esconderte y evadirte del día a día entre la naturaleza, vas a tener que elegir otro tipo de bicicleta. Y si por el contrario lo que te gusta es la bicicleta de carretera, vas a tener otro tipo de bicicleta. Es decir, montaña, carretera o un mixto o una bicicleta híbrida. Y en este vídeo lo que te voy a enseñar es elegir la mejor bicicleta de carretera. El ciclismo de carretera está en auge. Vivimos una época en la que se están vendiendo muchas bicicletas, muchas bicicletas de todo tipo de precios, desde las más baratas hasta las más caras, desde los 1.200 euros hasta más de los 12.000 euros. Estoy hablando de bicicletas nuevas. Sé que está en auge y sé que quieres probar el mundo del ciclismo. Mi presupuesto que vas a manejar se va a asimilar más al de la segunda mano que al de las bicicletas nuevas. Una vez que tienes la modalidad decidida y sabiendo que te vas a ir al mercado de segunda mano, el tercer consejo que te doy es que te marques un presupuesto real y que intentes no pasarte. Porque te vas a marcar un presupuesto entre los 200 y los 800 euros, vas a ir al mercado de segunda mano. Evidentemente vas a intentar consumir los 800 euros y sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, que por 900 vas a encontrar una bicicleta mejor que por 800, que por 1.000 vas a encontrar una bicicleta que es mejor que 900 y 800 y al final te acabas gastando más de tu presupuesto. Así que fíjate un presupuesto y respétalo hasta el final. Cuarto consejo, la talla. ¿Qué talla tengo que usar? Bueno, pues hay una lista, hay una guía, cada marca suele tener una guía publicada en internet en la que te puedes basar en función de tu altura. Si mides de 1.65 a 1.70 pues tu talla va a ser esta, si mides de 1.70 a 1.75 va a ser la otra, etcétera, etcétera. O sea, en función de tu talla, de tu altura, vas a tener una talla u otra. Quinto consejo, no te guíes por el peso de la bicicleta ni los componentes. ¿Es importante? Sí, es importante, pero no es esencial. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado de segunda mano, no vas a ir a la élite, no vas a tener la mejor bicicleta del mercado, no vas a tener los mejores componentes. ¿Qué son los componentes? Los puentes de frenado, el freno de disco, la biela, los piñones, la cadena, el desviador para los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la marca de Shimano, Shimano tiene una escala en cuanto a calidades. La inicial, Shimano Clarisse y Shimano Sora. La media es Shimano Tiagra y Shimano 105. Y luego ya la alta, Ultegra y Durace o Durace. No te vas a ir a Ultegra y a Durace en tu primera bicicleta, porque tu presupuesto no te va a llevar a que la bicicleta tenga ese tipo de componentes. Con lo cual, unos componentes medios, Tiagra o 105 en este caso, son más que suficientes para tu primera bicicleta de carretera. Esta es una de las bicicletas que te aconsejo para iniciarte. Bueno, es una bicicleta completamente de carbono. Bien es cierto que la potencia y la tija no son de carbono porque son de aluminio, pero es una bicicleta, digamos, media. ¿Qué se puede ir ajustando a tu presupuesto? Las ruedas son ruedas de aluminio con banda de frenado de aluminio. Los puentes de freno, el plato, el desviador, es decir, los componentes dentro de la escala que tiene marcada Shimano son los de 105, con lo cual son unos componentes medios y el precio de esta bicicleta en el mercado de segunda mano estaría en torno a los 800-900 euros. ¿Puedes encontrar algo más barato? Sí, pero este es uno de los ejemplos que te quiero poner para una bicicleta, digamos, medio, medio baja que puedes encontrar en el mercado de segunda mano. Y antes os enseñaba el tipo de bicicleta que tenéis que buscar, ahora os enseño el tipo de bicicleta, digamos, que todos soñamos con tener, que todos queremos tener, lo que pasa que evidentemente se nos va a ir de presupuesto, tiene todas las prestaciones, es una bicicleta completamente de carbono, el cuadro es de carbono, la tija es de carbono, el sillín está hecho también de carbono, buscan tener el menor peso posible con el mayor rendimiento. Fijaros en estas curvas que tiene incluso el manillar, las ruedas, fijaros en las ruedas, el perfil de la rueda, la rueda es completamente de carbono, está hecha completamente de carbono. Ya nos vamos a un freno de disco, la zapata, lo más probable es que te encuentres bicicletas de zapata mucho más baratas que las de disco. ¿Por qué? Porque el mercado nos empuja a ir hacia el freno de disco, nos va a surgir la duda. ¿Freno de disco zapata? Vale, me lo apunto. Siguiente vídeo en el canal, muy breve, en el que te voy a dar mi opinión si pasarte al freno de disco o quedarte en la zapata. Y luego el cambio es electrónico, es el SRAM RED AXS, tope gama, 12 velocidades ya vienen, en fin, un auténtico pepino de bicicleta, tubulares, ruedas a tope confort, es decir, es la bicicleta soñada por cualquier ciclista.